En el Ministerio de Educación Nacional hemos trabajado de la mano con los territorios en el reconocimiento de las condiciones y capacidades para la gestión de la innovación educativa. La innovación en la que creemos nace cuando pensamos en las necesidades y capacidades de nuestro entorno y de cada miembro de la sociedad. Por eso es tan importante en el contexto de la educación. Nuestra estrategia Escuela en Casa tiene seis líneas de acción. Escuela en Casa Radial, Escuela en Casa TV, los textos escolares, conectividad de la mano con el Ministerio de Educación. Hemos entregado 13.000 planes gratuitos de Internet, educación inclusiva, tutorías virtuales. Si pensamos en que la innovación educativa es posible en la medida en que interactuamos con nuestro ecosistema y lo fortalecemos, podremos valorar la importancia de nuestros aliados y consolidar los aportes de todos los actores para lograr propósitos comunes. Estos propósitos se ven reflejados en los planes territoriales de innovación educativa. El proyecto básicamente consiste de manera inicial en la formación de maestros y en el diseño de guías pedagógicas transversales. Estamos ante el reto de construir un ecosistema con personas y organizaciones abiertas y flexibles que estén dispuestas a intercambiar conocimiento, a crear redes y alianzas, a colaborar para lograr los cambios que necesita nuestro sistema educativo y a trabajar de manera conjunta en la solución de los problemas más relevantes para el desarrollo y el bienestar de toda la comunidad del sector, fortaleciendo las capacidades de los territorios para la innovación. Gracias por ver el video.